Música Que quisiera sentir el sol, cariño de mi lado, que quisiera ser el amor. Que quiero solo un estrella, quiero ser el amor, pero yo más quisiera ser el amor. Que quiero solo un estrella, quiero ser el amor, pero yo más quisiera ser el amor. Que quiero solo un estrella, quiero ser el amor, pero yo más quisiera ser el amor. Música 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 Música